Estábamos comentando, hemos visto fotos de Pradel, que se le ve enorme, que se le ve súper bien y tal. Y hablando de lo del tema de vomitar, hablando del tema este que estábamos hablando justo detrás de cámara, de que si a nosotros nos había pasado lo de vomitar o no tal. Y bueno, pues yo lo que contaba aquí a mis compañeros en privado es que yo alguna vez he vomitado, creo recordar que dos, no es algo normal, depende de la persona, depende si come antes de entrenar. Yo, por ejemplo, entreno en ayunas precisamente para no tener nada en el estómago. Pero yo, por ejemplo, tengo herniadiato, entonces cualquier esfuerzo que haga con comida en el estómago, pues viene el reflujo y a veces pues vomitas y demás, ¿vale? Entonces no siempre se vomita o porque estés enfermo o porque estés entrenando muy duro o tal. Hay otras veces que sí. Este último vómito, según me decía Paco, es porque estaba entrenando conmigo los arce, entonces ahí fijo que era un vómito de acidosis metabólica súper exagerado. Pero no siempre tiene por qué ser por algo malo ni nada. A vosotros, bueno Paco, cuéntanos tú qué estabas hablando, qué tal lo has llevado eso de vomitar. Sí, yo particularmente, personalmente, el tema de vomitar nunca ha sido de vomitar. Alguna vez si he vomitado ha sido porque me he asentado algo mal, ¿vale? Y ya notaba como que estás un poco, que la digestión no funciona bien y tal, te puedes entrenar y entonces, pero ya te digo, una vez habrá sido en toda mi carrera. Yo he de decir que siempre, yo me he habituado siempre a comer poco antes de entrenar, ¿vale? De hecho, porque antiguamente como hacíamos unos entrenos tan largos, es como que si encima me espero un par de horas, voy a tirarme tres, cuatro horas entrenando, como que se me alargaba mucho la comida. Y yo ya, muy jovencito, me habitué a comer y media hora, como mucho más tarde, ya poderme entrenar. Eso sí, tengo que decir que yo me he habituado a eso, yo soy de esta manera y a mí el cuerpo me lo aguanta. Pero sí que es verdad que yo he trabajado con mucha gente y he visto a muchos compañeros que el tema de las digestiones antes de los entrenamientos se lo tienen que mirar muy mucho, ¿vale? Porque sí que es verdad que a la primera de cambio, pues, empiezas a echar la papilla y sobre todo los entrenos de pierna, ¿vale? Que son los más intensos. Y, bueno, yo básicamente siempre he sido duro para vomitar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otra gente que, y en este caso, este vómito de Joan entrenando con Milos, escúchame, Milos lo ha destrozado. Yo creo que ha sido más que un entreno físico por todo lo que yo he visto el vídeo de Joan y tal, y por todo lo que le habla, le comenta, es más un entrenamiento mental que no físico, ¿vale? Que, como diciendo, estás en la línea profesional, quieres estar en la Olimpia, esto es lo que hay, ¿vale? Entonces, ahí ya te digo. Pero Joan tiene, hemos visto, Joan vomitar, ¿qué? Cientos de veces. Yo creo que hubo una fase que sí, que cada entreno vomitaba, ¿vale? El chaval pues tiene eso. Pero lo de Milos, lo del entreno de Milos es más que normal, porque Milos es salvaje, es salvaje. Además, efectivamente, es que el problema de Milos, claro, con su sistema de entrenamiento utiliza mucho el sistema cardiometabólico. Yo recuerdo este último viaje a México, quedamos con él y demás, y yo no iba a entrenar porque, bueno, tantas horas de avión, cambio de hora, y claro, yo que metí, y aparte, bueno, yo retirado que estoy, ya sin tomar nada, y no sé a mí la locura que me dio de intentarlo, de intentarlo, de intentarlo. Creo que Manolo me grabó, me grabó tirado en el suelo, pero que no podía ni hablar. O sea, me dejó en la primera vuelta, o sea, ya no la pude resistir. Entonces, a eso tienes que estar totalmente acostumbrado, ¿no? Pero sí es verdad, a ver, en mi experiencia, yo he vomitado una o dos veces, y sobre todo en el pasado, cuando no tenía experiencia sobre las sensaciones de mis digestiones, y bueno, no sabía más o menos cómo adecuar, ¿no? A día de hoy yo soy una persona que necesito tiempo de digestión, a no ser que sea una comida semisólida, o hoy, por ejemplo, que me he comido dos bananas justamente antes de entrenar. Entonces, son comidas que no me perjudican, ¿no? Pero pienso, pienso, mi opinión, en el que cuando, hombre, se vomita constantemente, yo creo que ahí hay un problema, que no tiene que ser grave, que no puede ser, ¿vale? He tenido gente que tenía náuseas a mitad de entreno un día, otro día, otro día, otro día, y es que tenían las transaminasas, recuerdo que la GPT la tenía 198 y la GOTA 170 y algo, es decir, puede ser. Pero, claro, si no sabes adecuar las comidas y tal, y no eres de digestión fácil, como tú dices, Paco, pues yo creo que eso no es normal. No es normal que la digestión se corte y tu cuerpo pretenda soltar ese alimento que no puede digerir. Yo pienso que normal no es, ¿vale? Ni por entreno fuerte ni por nada. Si tienes una alimentación bien programada y permitada, pues ni un entrenamiento ni los ni nada. O sea, no tienes por qué vomitarse. Pero, bueno, repito, ¿qué pasa de vez en cuando? Bueno, pues te puede pasar de vez en cuando. Por un cambio de temperatura, un cambio de horario, un viaje, pero si es constantemente, que tampoco sé si yo voy a vomitar constantemente, pues si es así, claro, ahí hay un problema que hay que solucionar. Nos ha escrito Pradel al foro diciendo que él no come antes de entrenar. Hostia, que no sabe ya cómo decirnoslo desde aquí, Joan. Si lo estás viendo, te mandamos un saludo y decirte que estás enorme. Yo las fotos últimas tuyas que he visto, nada que decirte que no sepas. Así que enhorabuena. Estás gigantesco, tío. Y, bueno, ya también... Me hace gracia porque dicen, ya no sé cómo decirlo. Yo nunca lo había escuchado. Ya nunca lo había escuchado. Estará hasta los cojones de decirlo. No ha dicho ni mucho directo o lo que sea. Si no come antes de entrenar, ¿qué es lo que vomita? Lo del desayuno. Bueno, a tu secundaria no lo aclara. De todas formas, un tío de 130 kilos comes tanto que, aunque no comas una hora o dos antes de entrenar, tienes comida en el estómago todavía ahí para aburrir de las comidas anteriores. Perdona, quería hacer un inciso con el tema de Joan y tal, que hace tiempo que no hablo con él. Sí que es verdad. Es un tío que, bueno, tiene eso, que empieza el entreno y tal y, bueno, no sé. Tiene eso, pero, escúchame, tiene la facilidad de vomitar y recuperarse rápidamente y seguir entrenando, ¿vale? Yo, la vez que me pasó porque me sentó algo mal, vomité y me quedé tan hecho polvo que ya no pude continuar el entreno, ¿no? Pero, bueno, básicamente, bueno, le pasa a eso. No creo que sea nada absolutamente preocupante. Pero, bueno, es mirarlo. Es lo que dice Raúl. Cuando tienes un tipo de eso, hay que mirar de qué y buscar un poco la explicación. Pero, bueno, aparte de todo, si nos está viendo Joan, Joan, escúchame, estás tremendo, niño. Estás cogiendo un tamaño increíble, manteniendo un nivel de grasa bastante aceptable para estar en la fase de volumen. Y, escúchame, has entrenado con Milos. Ya no solamente el entreno. Milos es un genio, tío. Milos es un tío súper inteligente. Lo que comentaba antes, no es un entreno físico, es un entreno mental, ¿vale? Estate ahí, aprende de eso. No solamente lo que ha sido el entrenamiento, de las palabras que te ha dicho Milos, porque ahí es donde está el kit de la cuestión. Yo creo también que para saber por qué vomita hay que entrenar con él. Quizá nos quitaríamos muchas dudas. Sí, bueno, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.